Hola, soy Don Ruiz, asesor de tesis. En videos anteriores les estuve enseñando cómo utilizar Word de una manera más eficiente. Hemos creado un bosquejo, una especie de formato, para luego agregar contenido, siguiendo justamente un modelo de una tesis o de algunos formatos de tesis. Y ahora les voy a enseñar cómo agregar la bibliografía o las referencias. Para eso vamos aquí a la pestaña de referencias. En bibliografía podemos agregarle acá en referencias. Y veremos que de manera automática el título de esta sección está catalogado como título 1, como estilo de título 1. ¿Qué significa esto? Que esto nos va a aparecer en el índice de contenidos. Vamos a quitarle la numeración y vamos a ponerlo en mayúsculas. Sin embargo, solamente lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, vamos a ver que aquí en la parte superior, en el índice de contenido, todavía no aparece. Entonces, para eso vamos a actualizar toda la tabla y ya nos aparecerá. Pero aún, obviamente, no tenemos ninguna referencia, no tenemos ninguna cita que hayamos hecho dentro del trabajo. Entonces, para eso vamos a referencias, elegimos el estilo de cita que queremos y en un video próximo les enseñaré cómo agregar otros estilos aquí, como Vancouver, por ejemplo, que no vienen por defecto Word. Vamos a ir a administrar fuentes y vamos a agregar uno nuevo. Yo aquí tengo ya algunos modelos, pero vamos a agregar uno nuevo. Supongamos que queremos agregar un libro. Vamos a poner Ruiz Pen y agregarlo. Me va a aparecer automáticamente aquí el nombre del autor. Vamos a llamarlo Word Eficiente en el año 2021. Ciudad, vamos a ponerlo en Perú, vamos a ponerlo en Lima, ahí hay ciudad, editorial, editorial Mundo. Aquí yo puedo agregar otros contenidos. Supongamos que tengo un URL, es decir, la dirección web de donde saqué la información, las páginas específicas. Yo puedo agregar todo el contenido que desee. Sin embargo, estos son los campos obligatorios para el tipo de fuente de libro. Si yo busco o pido agregar otro tipo de cita, entonces me va a pedir otros datos. Si me voy a poner documento de sitio web, entonces tendré que colocar obviamente el URL. Pero solamente agregando eso como ejemplo, voy a poner aquí Aceptar. Y en esa parte de lista actual me va a aparecer esa referencia y me va a aparecer aquí cómo va a ser citado. Entonces, yo aquí encerrar, actualizo las citas y bibliografía y verán que automáticamente me aparece aquí. De esa manera, yo puedo seguir agregando, aquí en Administras Fuentes puedo ir agregando citas de todo lo que voy trabajando. Lo ideal, lo ideal es de que las citas se vayan agregando conforme yo voy trabajando aquí. No esperar a último momento recién para hacerlo. ¿Por qué? Porque si haces eso, luego vas a estar buscando de dónde es aquí esta cita, a qué páginas fueron. Pero sin embargo, si tú vas escribiendo algo en el contenido y de pronto, no sé, en el marco teórico estás agregando algo de tu variable 1 o 2, inmediatamente haces eso y luego te vas a referencias, será mucho más fácil de que tengas ordenado y organizado. Y aquí se va a ordenar de manera alfabética, de manera automática. Solamente tendrás que actualizar las citas a la bibliografía cada vez que agregues algo nuevo o al final, sencillamente. Algo más. Como verán, esto ya está aquí organizado. Sin embargo, existen también otras formas de hacerlo. Aquí esto va a estar con un formato especial. Hay otras formas de hacerlo. Ustedes pueden ingresar a Internet. Y hay diferentes tipos de páginas, diferentes tipos de aplicaciones que permiten también hacer las referencias de una manera rápida. Entonces, supongamos que aquí yo quiero agregar, incluso estoy en el marco, quiero citar esa referencia. Entonces, aquí yo puedo hacer esto. Aquí, supongamos que he terminado de escribir algo que ha sido citado por Ruiz. Entonces, yo pongo insertar cita. Me van a aparecer aquí todas las citas que yo haya colocado. Y pongo, y automáticamente me hará la cita correspondiente. No necesito estar modificando y agregando esto, porque esto ya está aquí. Si aparece algún dato que yo no quiero, supongamos que solamente quiero que vaya el año, porque ya he puesto el nombre más adelante. Entonces, hago en editar la cita y suprimir el autor, porque solamente deseo que vaya el año. Entonces, en este caso no va a aparecer el título. Entonces, solamente el año, porque supongamos que cae el resto, ¿no? Ruiz, dicción, no. Y agrego el resto del contenido. Entonces, al final yo quiero poner la cita. De esa manera usted tiene pleno control de todas las referencias que está haciendo dentro del trabajo. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Como les dije, en próximos videos voy a enseñar cómo agregar otros estilos de cita dentro de Word. Y también, ¿qué otras alternativas tenemos? Como les decía, en caso no podamos manejarlo esto, o estamos trabajando con varias personas, ¿qué otras aplicaciones o páginas hay en Internet para agregar citas a un trabajo? Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!